La UPV asume voluntariamente un nuevo compromiso medioambiental al incorporar la compensación de parte de su huella de carbono entre sus medidas para combatir el cambio climático. Este paso le ha valido la obtención del triple sello Calculo Reduzco Compenso que otorga el Ministerio de Transición Ecológica. De hecho ya empezamos a calcular nuestra huella de carbono hace 10 años. Esto hay que decirlo, pues los progresos que estamos teniendo recientemente son muy importantes y más con el compromiso que hemos adoptado en esta legislatura de llegar a ser neutrales en emisiones de carbono para el 2030. El proyecto de absorción de CO2 que promueve la UPV junto a la ONG CarbonProof ha consistido en la reforestación de esta superficie de 5 hectáreas en el municipio de Gatova, dentro del Parque Natural de la Sierra Calderona. Una primera experiencia que la UPV replicará en otros enclaves. El Ministerio hace un cálculo y dice que por una tonelada son 39 árboles. Entonces lo que hace el proyecto, lo que calcula cuando hace la reforestación calcula cuánto va a reforestar, cuántos árboles va a plantar y calcula las toneladas que va a absorber esa plantación durante un determinado tiempo. Entonces en base a esas toneladas tiene esas toneladas disponibles para vender a otras actividades que no puedan reducir su huella de carbono y lo que necesiten en ese momento para llegar a la neutralidad sea compensar. Esta acción medioambiental, junto a otras como la línea de mecenazgo NET CERO acerca a la UPV al objetivo estratégico de conseguir la neutralidad de carbono en 2030.